Hola señores, esto es bueno Estoy feliz 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 Dios es bueno Estoy feliz Papá Dios, papá Dios, papá Dios Me dio vida, me dio vida Yo Salí de mi De mi trasplante Yo vencí el cáncer Le hace a Dios Lo vencí, ¿verdad? Gracias al Espíritu Santo lo vencí Luego de vencerlo Yo me vi En una situación Por así decirlo No tenía Movilidad Yo estuve Adelplein ¿Qué se dice? Yo estuve Cuadrupléjica Yo me vi En silla de ruedas Me vi sin movilidad En mi extremidad Yo me vi De toda la forma Después de yo Enseñar De cáncer Usando silla de ruedas En mi casa Si yo estaba Yo tenía un cuadro De 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 diabetes Crónico Que yo me estaba muriendo Porque salí Del trasplante Yo me sentía Muy mal La última vez Que me cargó Mi hermano Me hice Y fui Y hice Yo Sufri un Un pre Ataque cardíaco En el bar En la habitación Luego de Mi hermana Me montó en el vehículo Y yo fui Con mi papi Mi hermano Mi mamá Mi hermana Mi cuñado En la guagua Y yo le dije A mi papi 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 Tengo 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 mucho calor Tengo mucho calor Y mi papi Yo le dije Papi Tengo calor Estoy viendo Horroso Y yo me lo morí A mi papá En los brazos Me lo morí Un papá En los brazos Imaginen Si ustedes Moríselo A un papá En los brazos Para Se le muere Un Eposo Se llama Viudo Se te muere Un papá Como tú te llamas Un huérfaro Se te muere Una Te muere un hijo Como se llama No hay nombre No hay nombre No hay nombre Entonces Yo me lo morí A mi papá Me lo morí A papi En los brazos Mi mamá Estaba al lado Para un poquito Manita Estuve con papi En los brazos Me lo morí Mi mamá Quedó loca Mi mamá Mi hermana Gemela Mi hermano Hansel Estaba loco Y fue Dios Que puso A Hansel Direc O sea Dirección Para que él Pueda llegar Aquí a ese dimas Mi Yo morí En Por 360 Imagínense De 360 A ese dimas En hora pico Yo duré Más o menos Casi 20 minutos muerta Yo no estoy haciendo Vida No tiene nada Llegué muerta A la A la enfermería A la emergencia Perdón De ese dimas Mi hermano Me lanzó Así Ayuda 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 No sé No sé qué hacer Mis hermanos Todo el mundo Estaba loco Entonces Bájalo un poco Prín Entonces Cuando Gloria a Dios Mi hermana Dice Es que eso no es así Las cosas no son así Yo le quiero a Dios Yo no le quiero a hombre Dijo Yo no A mí me hicieron 30 RCP Y yo no tenía signos vitales La maquinita Que dice De que Piii Como la película Así Así mi mito Estaba haciendo Yo no tenía signos vitales Mi 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 hermano Hansen Se coló Se coló Y él estaba En la esquina Un ejemplo En esa esquina A mí me estaban dando RCP En esta cama Y él se puso A temblar A brincar Porque no hallaba Qué hacer Y él Dios mío Y qué es lo que pasa Y qué es lo que pasa Mi hermana Mi hermana Es la desesperación De tu Ve a tu hermana Porque de por sí Nosotros no amamos Demasiado Un hermano Demasiado Demasiado Y tú ve a tu hermano Así Eso es algo Desesperante Cuando mi Cuando mi hermano Se vio así Él comenzó a brincar Y lo sacaron Porque no hallaba Qué hacer No hallaba Qué hacer No hallaba No hallaba Qué hacer A mí Los signos vitales Yo no los tenía Los El seguridad Le dijo Le hizo señal Lo otro Que ya Me morí Mandaron a buscar La sábana A reunir La familia Jehová Mandaron a buscar La familia Mandaron a buscar La familia Para reunir La Porque ustedes saben Que la persona Como que La familia Como que Le da como Un ataque Porque imagínense Es fuerte Es fuerte Es fuerte Entonces Cuando Mandaron A A reunir La familia Que ya me iban A poner La sábana Que estaban Firmando La hora De mi muerte Mi hermano Se rincó Dijo Que no Y ahí mismo Yo vomité Yo vomité Y Dios me dio Soplo de vida De cómo Yo no sé Dios Nada más Milagro De Dios Pero lo que Ustedes no saben Es que yo llegué Con un cuadro De azúcar Que ustedes creen Yo llegué Con un cuadro De azúcar De 1500 Yo tenía el azúcar En 1500 Un azúcar Incompatible Con la vida Incompatible Con la vida La maquinita La maquinita Decía High El High El Mardo Es 600 Y 600 La maquinita Se queda En high En high En high Y yo di Y yo di Me quedé en high Yo tenía 1500 Un azúcar Y 600 Es coma O sea Un azúcar De 600 Es coma Y yo llegué Con un azúcar En 1500 Y me dieron Tres Ataques Cardíacos Y me dio Me dio El primero Yo creo que Fueron cuatro Me dio Uno en la casa Un pre El Allá Aquí Cuando me dieron Las compresiones Después Que A mi Después Cuando yo Me dieron Las 30 Compresiones Yo vomité Y después Yo Volví De nuevo Nuevamente A Ay Me 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 entubaron Y los doctores De emergencia Dijeron No 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 Los doctores Dijeron No Están mucho Hay que Se le vale La vida Y me Entubaron Y ahí Yo hice Dos Faro Cardíaco ú yo no lloro de tristeza yo lloro de alegría porque Cristo vive y Dios me dio vida Dios yo, Dios me dio vida yo no, no, no porque como digo yo digo ya todo el mundo yo me llamo Lázaro a mí me llamo Lázaro porque Dios Dios me dio vida Dios me revivió yo me morí yo me morí yo me morí yo me morí y mi familia me iba a dar a mí y los de y los de seguridad fue una bendición porque eran cristianos y vieron a mi a mi hermana a mi papá y papá dijo Dios devuélveme a mi hija no te la lleves Dios devuélveme a mi hija y papá Dios me devolvió a los brazos de mi papá de mi mamá Dios cumplir Dios mío Jehová santo Dios Jehová es real Dios hace milagro o sea la gente cree que no yo soy un milagro andante yo yo estoy viva por gracia y obra del Señor yo no estaba para este tiempo no yo era para morirme para morirme para morirme el ángel de la muerte quiso venir a reclamarme entonces se recuerda lo que le dijo papá Dios en Corintio primera de corriente 15-16 si primera de corriente 15-55 oh muerte donde está tu victoria oh sepulcro trajejón yo vencí la muerte yo la vencí la llave de la muerte de la vida de la muerte soy yo que la tengo yo yo la tengo yo la quito yo la pongo y tú no tienes potestad ni voto nada tú tienes nada nada oye porque es que el Señor es demasiado y yo soy un ejemplo vivo de la misericordia del Señor que existe claro que existe Jehová existe y hace milagro así como sanaba la sombra de Pedro así como Lázaro porque yo soy un Lázaro a mí me declararon muerta tres ataques cardíacos no quedé con daño neurológico yo no quedé con daño neurológico mi corazón todo mi organismo quedó intacto yo tengo yo tengo una salud perfecta gracias a Dios 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 existe Dios existe esa cadena de oración que hicieron fue poderosa 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 ahí se desató cosas miren ustedes se imaginan ese paladín si es para el suelo fue para el suelo es que Dios el que sabe oye Dios el que sabe dame una servilleta por favor yo el que sabe no es no el mundo que o sea no los doctores que tienen la última palabra usted sabe lo que dijo la enfermera cuando me subieron en tu bar a UCI esa no pasa la noche adivinen que pasó esa misma enfermera fue la que me entregó un planta aquí yo riéndome con las enfermeras porque es que yo yo sé a quien yo le creí yo no le creí a hombre mi familia no le crea a hombre mi familia le crea a Dios y lo ven imposible que dicen de que ay que se murió se murió ya que hicimos lo posible lo médicamente posible hicieron lo médicamente posible para mamá que dio entre y entonces sabes verdad lo que él hace lo hace bien lo hace maravilloso todo el mundo está esperando que espere que no tenga daño neurológico que quedara en estado vegetal que quedara mal adivinen que yo brinco salto para el talero mi corazóncito está bien que tengo un poco de dolor por las compresiones que estoy quemada por los desfibriladores eso no es nada Dios me dio vida me dio sufrir me dio vida el que estaba en número 5 en UCI el que estaba en número 5 en UCI lamentablemente falleció y se fue con un solo ataque cardíaco a mí me dieron 3 y un azúcar en 1500 y miren mi amiga hablando ahora por la misericordia del padre por la misericordia del padre me vi yo me vi en señal de rueda yo he pasado tantas cosas la bondad de Dios ha sido y ustedes saben que yo me he aferrado o sea yo me he aferrado al corito que dice que todo el mundo canta o cantaba cuando era chiquitico que bueno cantó mi tía mi reina cuando entró a UCI a Beme cuando yo había despertado que dice si tuvieras fe como un granito de mostaza una montaña se mueve pues mire que yo lo que he tenido es un granito de mostaza así un granito un granito un granito un granito de fe para yo sobrellevar todo lo que yo sobrellevaba porque nada más Dios y yo sabemos todo lo que yo sobrellevaba yo me vi con cáncer lo sané me enfermé lo sané me enfermé lo sané me enfermé lo sané no sé cuántas veces me enfermé lo sané papá Dios me curó entonces Jehová Dios ha sido misericordioso conmigo yo he pasado lo que pasó un paralítico la enfermedad de una persona que tiene enfermedades o sea de como se dice personas con discapacidad yo me vi sin o sea yo estaba consciente y yo sabía que yo quería moverme pero yo sin poder yo sin poder alabado sea Dios yo sin poder mi hermana cargándome licea y princesa recuerdo yo que una madrugada antes de yo colapsar yo estaba así yo estaba durmiendo y yo hice así agarréme los moños y me moví la cabeza porque por ello yo no tenía fuerza para mover las extremidades y la única forma que yo tenía para moverme era agarrándome los cabellos para mover la cabeza para yo poder bocear para yo poder decirle nita 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 y lo que yo hacía era oye Siri ya matar personas para yo poder decirle que vengan ayudarme en la madrugada porque yo no tenía fuerza de mí entonces nita ayudarme con esto pide entonces eh la misericordia diva sido infinita conmigo yo soy yo soy un milagro andante cuando me ven cuando me vean cuando me vean piense mira esa chica dio la revivió porque yo 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 no tengo no tengo potestá peor sin nadie yo no soy nadie yo simplemente hablo de la bonanza del señor de lo bueno y misericordioso que él ha sido conmigo porque yo no soy nadie yo soy una pecadora igual que cualquier gente mi papá dios me revivió me dio vida levantó o díganme si ustedes dicen que compatibles 1500 de azúcar con la vida si se sienta es como díganme ustedes sí o no es dios no hay explicación lógica como que fue todo conectado conectado la doctora de un civil o su estado crítico pero el que tiene la última palabra quien es que evita dios 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 en cada lugar los milagros están estaba piense en que ustedes respiran en un milagro y eso y eso y eso es obra y gracia del señor nueve más nadie yo decir 10 real miren mi amigo yo camino ya yo no caminaba paralítico el enfermo todo el mundo habla con dios y camina hace de todo con papá dios dios real yyeron dios real sigan orando por mí por favor por favor pero lo importante lo más importante crean en dios porque diosito dios regal y hace milagros y y y y y y y